Yo vi el ministro con orgullo decir, no, y el Estado conserva el 90% de la propiedad, y ahí está el problema, de la tierra. No, porque seguimos con el franco, de la tierra que me va a decir Maraúz, improductiva, deficitariamente explotada, mirando para todo el lugar y tú no ves nada sembrado, si ves un campo de caña, la caña no sirve, y si ves, entonces tú me estás diciendo que el mayor problema que hay es este, tienes las condiciones para hacerlo. Yo de verdad, de verdad que para mí, que a la gente que tiene que ver con eso, le votaron el CHS y eso, se desconectó, no hay manera de que conecten con la realidad. En estos días te he oído hablar... No, yo te quiero decirte, ¿por qué? ¿Quién responde ante eso? ¿Cómo si tenemos la tierra y tenemos la gente y tenemos la necesidad y no tenemos dinero? ¿Cómo es una cosa que tanto apoya el mundo? Porque yo quisiera imaginarme si Cuba planteara una reforma agraria hacia la agroecología, la permacultura y todo lo que tiene que ver con no usar venenos, con ser más resilientes, explotar mejor cada lugar. Yo quiero ver de cuántos lugares del mundo se recibirían proyectos y apoyo para que eso se haga. Yo quisiera nada más que imaginarme, porque incluso hasta para que se apruebe un proyecto, eso es infinito. Las cosas, cualquier gestión, cualquier cosa, todo eso. Bueno, Cecilia, pues entre una cosa y la otra ya llevamos 24 años hablando. Desde la primera vez que yo escribí un librito en el 2004 que está por ahí, hablando del tabaco y hablando de... Allí decía que un toro valía menos que un lechón. Ahí está escrito el libro. No ahora, hace muchos años. Hace 20 años y 20 años después estamos viendo la misma película. Eso es aburrido. Eso es muy aburrido.